La Escuela de Música recibirá al profesor Héctor Fabio Torres, doctor en Diseño y Creación, quien estará a cargo de darle apertura a la primera cohorte de la Maestría en Música de la Universidad del Valle con su conferencia de la sonorización a la cognición aumentada. En esta explicará cómo a partir de las interfaces cerebro y ordenador se pueden generar composiciones musicales. Durante su tesis doctoral, el profesor Héctor Fabio Torres indagó en cómo generar narrativas a partir de las señales cerebrales. Su exploración en torno a este fenómeno inició desde que cursaba estudios de maestría en Diseño y Creación Interactiva, donde trabajó con la ópera expandida y la obra en ópera. Primero nació la curiosidad, en un momento del doctorado se pensó que el tema era una utopía, pero hay la tecnología que se llama interfaz cerebro-ordenador, que es como una especie de electrocefalograma que tiene posibilidades de control y comunicación y con él empecé a trabajar el tema de hacer música, de hacer sonorización con el cerebro. Esta interfaz puede ser usada por cualquier persona, pero de acuerdo al doctor Torres, este tipo de tecnologías asistidas adquieren un sentido especial cuando son usadas por pacientes que tienen una discapacidad física severa, también conocida como blocking. Las personas empiezan a hacer uno de entrenamientos, hay ciertas caracterizaciones que se pueden hacer de las señales cerebrales que sirven para que sucedan cosas. Hay regiones del cerebro que están destinadas al tema motor y uno puede imaginar el tema motor y con el tema motor puede generar movimientos. Hay muchas estrategias. Las personas que usan esta interfaz pueden emitirle señales al cerebro de forma consciente o inconsciente. El cerebro humano presenta una serie de oscilaciones dependiendo de las funciones que esté desarrollando y a partir de ellas crea frecuencias que son traducidas en sonidos. Las oscilaciones cerebrales tienen variaciones a partir de estímulos externos o internos como los movimientos o apertura de los ojos. Hay personas que están usando la interfaz para videojuegos, digamos es un tema que va cada vez tomando mayor auge. En el caso de las investigaciones que estamos trabajando están dirigidas especialmente a trabajar el tema de la música, el sonido y la relación del sonido con el espacio. Algunos de los usos de la interfaz son la detección e inducción de emociones a partir de simulación sonora y el tratamiento de la epilepsia. En relación a la apertura de la primera cohorte de la maestría en música, el doctor Torres indicó. Una maestría en música para la región es muy importante porque precisamente a partir de esos procesos y la conciencia que hace esos procesos se interviene el ámbito social. Entonces en ese sentido va a tener mucho impacto lo que se haga en la maestría.